¿Cómo están queridos amigos y amigas? Recibí una cantidad abrumadora de mensajes de gente que no la está pasando bien en estos días Que curiosamente todos están con síntomas parecidos Una sensación de desgano, despropósito, en la noche no dormir bien Incluso sentir como inquietudes, como algunos casi terroríficas No creo que sea coincidencia, no creo que sea para nada coincidencia Me acabo de enterar que están fumigando, están fumigando Perú Vídeo, fumigando ¿Qué están fumigando? Dicen que es el dengue ¿Y esa cosa que fumiga mata solamente el bicho del dengue? Porque nosotros somos seres biológicos Parte de nuestra... Si sacáramos todos los virus y bacterias que necesitamos para vivir Son casi dos kilos de virus y bacterias que cada uno tiene En fin, en medio de esta voragín, esta locura orquestada, organizada Y que mucha gente me está escribiendo Me ha escrito, oye, me está pasando esto y no lo estoy pasando bien ¿Qué pasa en estos días que tengo pena? No puedo parar de llorar Y como a mí, yo también sentí unas cosas extrañísimas en estos días Dije, a ver, ¿qué haría yo? Y me acordé de algo que leí hace mucho tiempo Es una carta que se envió a personas que estaban pasando cosas similares En Medio Oriente, pero hace dos mil años atrás Un tipo que fue criado como romano y con mucha sabiduría De hecho había estudiado a los pies también de grandes sabios egipcios Un tipo muy letrado, muy potente, que había pasado muchas cosas Fue, y como consejo, que él pidió también consejo Oye, ¿y qué les digo a esta gente? Les dijo esto Dijo, es tiempo ahora De que cada uno se haga fuerte Uniéndose a Dios Por medio de esa fuerza poderosa Que cada uno se proteja Con toda la armadura que Dios Nos ha dado Para que podamos estar firmes Contra los engaños Del diablo, así dice De este mundo malo Porque tenemos que entender siempre Que no estamos luchando Contra gente Contra humanos Dice literalmente Gente de carne y hueso No estamos luchando contra personas Sino que estamos luchando contra Fuerzas malignas Espirituales Que pululan en el aire Las cuales tienen mando Y autoridad Y dominio Sobre este mundo oscuro Hay algo extraño en el ambiente Ya lo sentí a esta gente hace Dos mil años atrás Por eso Es necesario Que cada uno Tome Toda La armadura Que la divinidad Nos ha dado Toda la armadura Es toda la armadura No es solamente una parte Es toda De aquí la Dice Tomen toda la armadura Que viene de arriba Para que puedan resistir En los días malos Y después De haberse preparado bien Y enfrentado bien Mantenerse firmes Así que vuelve a decir Por tercera vez Así que manténganse firmes Revestidos de la verdad A veces duele la verdad Saber lo que está pasando Pero es necesario saber lo verdadero Revestidos de la verdad Y protegidos por la rectitud Ser buenas personas Eso Ser correcto Ser justo No significa De ser amables Con todo el mundo Y aceptar que cualquier persona Hay gente que es mala Y hay otra gente Que merece toda nuestra Consideración y respeto Así que manténganse firmes Rectos Estén siempre listos Siempre listos Para anunciar el mensaje De la paz No importa que estemos en guerra Estar en paz entre nosotros Dice Sobre todas las cosas Sobre todo Esto es lo primero Que la fe de ustedes Sea como un escudo Que los proteja Y los libre De las flechas Encendidas Que el enemigo Está tirándoles Lo repito Que la fe Sea el escudo Que los libre De las flechas Encendidas Flechas de fuego Que el enemigo Les está disparando A ustedes A sus hijos A sus padres Madres Abuelos A todos Que la fe Los proteja Como un escudo Dice Que la salvación Que pensar Que oye No importa lo que pase Vamos a vivir Como decía Asilei Mora Inche Kaiche Yo el hombre Sobreviviré En Mapuzungun Como decían Los vikingos Muramos bien Vamos a seguir vivos En el Valhalla Que la salvación Sea el casco Que proteja su cabeza Saber que no importa Lo que suceda Siempre vamos a vivir Siempre Podemos irnos De este mundo Pero Vivos A otro mundo Que la salvación Sea el casco Que proteja su cabeza Y que la palabra Inspirada De Dios De la divinidad Sea la espada Que les da El espíritu divino Que mueren ustedes No dejen nunca Ustedes Hablar con el cielo Y pidan Arriba Siempre Que los guíen Manténganse alertas Y sin desanimarse Es fácil desanimarse En estos días Como esta gente Que me ha escrito Hablen con el cielo Por toda la gente Como ustedes Hablen también Para que la gente Como nosotros Podamos seguir Difundiendo el mensaje En estos días malos En fin Eso queridos amigos Y amigas Está raro la cosa Pero A través de miles de años Los seres humanos Sobre todo Los que se dicen Que empiezan a despertar Empiezan a pasar Cosas extrañas Bueno Es parte del folclor De la vida Así que Mantenerse firmes Conectados Con el cielo Protegidos Por nuestra creencia Avanzar Sabiendo que nunca Vamos a morir No importa lo que suceda Estamos de paso En este mundo Este no es nuestro mundo Como decía este hombre En esta carta Este mundo Está bajo otras potestades Y dominio Y regencia Hay otro ser Que gobierna Como dijo El Galileo Hace dos mil años Hay un Dios malo En este mundo Que está detrás De todos los gobiernos Y todos los reinos Detrás de todo Claro Mezclado también Con gente inocente Gente buena Que va Que pertenece A este partido A esta religión Se siente ciudadano De este reino De este país De esta república Nosotros somos Muchos más Que todo eso Estamos de paso Aquí en esta escuela Y estamos viviendo Tiempos difíciles Les acabo de leer Una carta Que se escribió Hace muchos años La hemos comentado Esta carta Con el amigo Siley Mora En nuestro En vivo De los días del sol Del domingo Eso queridos amigos Nos vemos pronto Y a estar firme Chau Chau